De libro, reflexiones al viento, no te conformes. Les comparto una pena que no entiendo, pero que siento en lo más profundo de mi alma. ¿Por qué mendigar migajas de amor a las criaturas y no ir tras el mismísimo amor del Creador? ¿Por qué de esperar a un mortal que está de pasada y no esperar a aquel que es inmortal y siempre permanece? ¿Por qué de extrañar más a alguien que me dio un poco de su tiempo y no a aquel que me dio toda su vida? ¿Por qué de esperar recibir cosas materiales que no dan vida y no esperar recibir a aquel que da la vida? ¿Por qué de sacrificarme por conocer las maravillas del mundo y no conocer a aquel que hizo todas las maravillas? ¿Por qué enanhelar los pensamientos de los hombres y no anhelar leer los pensamientos del mismo Dios en su palabra? ¿Por qué de dar más importancia a ser alguien e ignorar lo que realmente soy? ¿Por qué de basar mi felicidad en mis sentidos y no basarla en la fe del Dios que da el verdadero sentido a la vida? ¿Por qué de conformarme en cumplir lo que se manda y no amar a aquel que lo manda? ¿Por qué buscar nuestras fuerzas afuera si llevamos dentro el poder de Dios? ¿Por qué deleitarme hablando con los amigos y no con el mejor amigo? ¿Por qué de buscar impresionarme con la belleza que se marchita y no buscar contemplar a aquel de quien procede toda belleza y que nunca pierde su encanto? Señor, busco ser feliz por caminos equivocados, pero Tú te hiciste camino y un camino cercano. Que mi vida vaya por Tus caminos que son los que me llevarán a la felicidad verdadera.